Hola que tal, bienvenidos, el día de hoy voy a limpiar la casa, bueno voy a limpiar este cuartito, voy a ayudar a mi mamá Lo primero que voy a hacer es barrer, aquí también puedo trapear, yo lo que voy a hacer es este, lavar, porque si pueden notar el piso es rústico, no es liso Entonces cuesta más trapeándolo, entonces aquí lo que voy a hacer es lavar, pero entonces lo primero que voy a hacer es darle una barrida Aquí pues con la escoba hay que barrer bien bien las esquinitas, las partes, poco a poco De hecho a simple vista así, ya se ve que el piso está limpio y que no tiene nada de basura, pero así, ya con la escoba, ya tallándole bien las esquinitas Ya salen las basuritas, aquí ya se nota el polvito y toda la basurita o la pelusa que va cayendo aquí, ya se va notando También otra manera, para que no me cueste barrer, lo que puedo hacer aquí es mover este burro de planchar Como ya barrí de este lado, entonces ahora, ya para poder barrer bien aquí Miren, toda la basurita que hay en las esquinas Todo esto hay que, primero hay que recogerlo y ya después va a este, lavar el piso Bueno, aquí me encontré, me encontré dos pesos, es que son de mi mamá, aquí lo voy a dejar Aquí también voy a mover esta mesa A un lado Igual barrer de este lado Aquí si pueden notar lo que más se ve, son las pelusas, las pelusitas que están cayendo de la ropa, de las cobijas, que es todo lo que está saliendo ahorita O todo el polvo, que va cayendo el techado también Aquí hay que barrer bien, bien Aquí hay que encontrar un juguete Bien, conforme voy avanzando Barriendo Que ya está saliendo más basura O más polvito Bueno, aquí yo ya estoy terminando de barrer Y es toda la basura Que saqué Aquí pues solamente hay Un poco de basura, por ejemplo aquí hay papelitos Un poco de pelusa y un poco de cabello Y el polvo Que va cayendo Bueno, aquí terminé de barrer Y aquí con la ayuda de un recogedor Yo voy a recoger todo lo que Toda la basura Que saqué Bien bien Después ahorita pues ya Voy a lavar el piso Bueno, aquí yo ya terminé de De barrer Bien bien Todas las esquinas Todo ya recogido Toda la basurita Ahora lo que voy a hacer aquí Es lavar Aquí puedo echar el agua Primero y después Echar jabón O el cloro Pero aquí lo que voy a hacer Es tratar de economizar un poco Entonces para no gastar mucho jabón O mucho detergente Lo que voy a hacer es agregarlo al bote Directamente Ya me pasé Bueno, así Esa cantidad Y ahí le voy a echar un poquito de cloro El cloro pues es para desinfectar un poco el piso Por lo que pues nosotros solemos andar en la calle Pusamos cualquier cosa Entonces también Así sirve para desinfectar El piso un poco Entonces aquí lo que voy a hacer es Ya traer el agua Primero voy a pasar de este lado Aquí si pueden notar Quité la mesa Y el burro que estaba aquí Esto para que Sea más cómodo Lavar el piso Un poquito a poquito De este lado También tratar de no gastar mucha agua Claro, nosotros Este, tenemos suficiente agua Porque aquí no Carecemos de agua Pero en otros lados pues Batallan Con el agua Entonces lo que tratamos de hacer aquí Es no gastar mucha Lo que voy a hacer ahora Es tallar el piso Con la escoba Bueno aquí se me pasó Recogí la Toda la pelusa Que quedó en la escoba Entonces lo que voy a hacer Es tallar el piso Con la escoba De esta manera Sigue bien Con todo en la esquina Que es donde Casi no Este Por lo que a veces tenemos Cosas Aquí La fuerza que a veces Puesta para Para limpiar Así como les decía Aquí podemos Trapear Pero es más pesado Porque tenemos que tallar Con más fuerza El lechudo O la cebra Y ya de esta manera Pues muy rápido Vamos a tallar la escoba Volver a echar agua Enjuagar Y ya Quedó listo El propósito de este video Es que Me enseñaré Porque uno ya Casi aprendí También sé Trapear Te lavantaste Yo sí hice un video Donde ya Me lavo mi ropa También cocinando Era porque En un video Le dije que Yo estuve trabajando En la ciudad En la casa De una señora Cuando mis quehaceres Era levantarme temprano Barrer el patio Tapear Tapear Tener las camas Tener las camas Tener la casa Eso Ya salió Tener poco a poco Y también con mi familia Con mis tíos También me enseñaron A hacer eso Mi tía me enseñó A agarrer A lavarme ropa También ella me decía Aquí Yo ya terminé Taller todo el piso Ahí se logra ver Todo Donde le tallé Ahí se logra ver El jabón Y un vino Y un vino Y un vino Y un vino Para que quede limpio Para que Perdón Para que el piso Quede limpio Y rechinando Bien Toda esta parte Pues ya Ya terminé De pasar toda la escoba Embarrar Todo El jabón Y el cloro Bueno Aquí Con la ayuda De un jalador Voy a sacar Toda esta espuma Después de esto Le voy a echar Un poquito de agua Ya para enjuagar el piso Eso también lo hago Si echo directamente El agua Y ya después El piso queda opaco Entonces lo que voy a hacer Lo que no quiero Es que el piso quede así Entonces primero Sacar toda la espumita Todo lo que logre Es sacar claro No se va a quitar todo Pero todo lo que se logre Quitar Es pues Echar más agua Más No se va a quitar todo No se va a quitar todo No, no No- without No 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 Saca toda la espumita Y está el momento de estar sacando Toda la espuma Y suelta el olor a cloro Bueno, también es muy importante Lavar bien Todo lo que También lo que ocupamos, no solamente los pisos También la verdura, la fruta Que compramos en los mercados También es muy importante lavarlas Sobre todo también con un poco de cloro Por ejemplo, la verdad es desinfectarlas ¿Por qué? Porque Ahorita está mucho Esta enfermedad, lo que es la pandemia Del COVID-19, el coronavirus Pero es muy importante Más que nada Nuestra higiene Y la limpieza de la casa Y todo lo que compramos Bueno, aquí también nosotros no contamos Con el gel antibacterial Claro, cuando salimos a la ciudad Lo compramos Pero a veces pues se termina Entonces es como que Estamos un poco retirados De la ciudad Lo que tratamos de hacer es Desinfectar esas cosas Por ejemplo, con un limón Contamos con el vinagre blanco O el de manzana O el cloro En este caso el cloro Pues aquí para los pisos Y en el caso del limón Y cuando nos lavamos las manos O también para alguna verdura Que desinfectemos También sirve el limón Entonces también la fruta La tratamos de lavar muy muy bien Porque no sabemos Cómo viene la fruta Entonces Sobre todo Hay que cuidarse mucho Aquí ya terminé de sacar Toda la espuma Ya bien bien Bueno, en parte sí quedó Si logran ver En parte sí quedó la espuma Ahora la voy a sacar toda Pero esto ya con la ayuda Del agua Ahora le vamos a echar agua Otra vez al piso Y ya vamos a sacar Toda la espuma Y ya este Ya queda limpio nuestro piso Aquí Bueno, a toda la gente Que me está viendo A través de este video Yo les pido Que hagamos conciencia Sobre todo Por esta enfermedad Como les decía No hay que tomarlo a la ligera Hay que cuidarnos Cuidar nuestra familia Entonces donde quiera Que vayamos Nosotros aquí Claro Tal vez ustedes dirán ¿Por qué no usamos cubrebocas? Aquí Pues en la comunidad Pues tratamos de decir Igual cuidarnos Cada vez que igual Vamos a un lugar Pues igual Siempre portamos Nuestro cubrebocas O salimos a la ciudad también Entonces aquí Primero voy a agregar el agua De esta manera Poquita a poquita Igual para No gastar mucha agua Así Y si pueden notar Aquí Con un bote de agua Es más que suficiente Para lavar Bueno aquí Ocupé dos botes Claro Cuando le eché el jabón Y el cloro Un bote Y enjuagándolo Igual va a ser un bote Entonces aquí Trato de De cuidar el agua Igual con la ayuda Del jalador Pues voy a sacar Toda esta agua Que eché ahorita Aquí Yo no voy a usar Fabuloso O algún aromatizante Aquí es opcional Aquí es opcional Aquí pues todos Lavamos los pisos De diferente manera Hay personas Que les gusta Usar el pinol O el fabuloso Entonces Bueno más que nada Para que huela rico Para que suelte un olor rico El piso Pero aquí lo que quiero Lo que quiero Es el El cloro Porque Como les decía Para desinfectar Yo no voy a ocupar No me voy a dar un aromatizante Y si pueden notar también Y el color del piso Pues ya cambió Y así ya se ve más limpio Claro Tampoco estaba muy sucio Porque nosotros Tratamos de De lavarlo seguido O trapearlo Si de hecho Pues Mi mamá Pues trape el piso Normalmente ya trape aquí Entonces pero También estoy un poco cansado Para ella Entonces ahorita Decidí pues Mejor lavarlo Como les decía Yo sé Bueno lo de higiene Si sé casi lo que es También lo básico De campo Pues se podría decir Que si sé un poco No sé mucho de campo O sea les soy sincero Quizá lo básico Por ejemplo Pues limpiar la milpa Echar pico Limpiar con el machete Así cosas básicas Y lo sé Y lo poco que sé Pues ya Lo comparto con ustedes Aquí yo ya terminé De sacar todo el agua Aquí ya Este Sigue húmedo el piso Pero aquí Pero aquí no voy a pasar El mechudo Entonces aquí Con el mismo calor De la lámina Como el techado Este Lámina galvanizada Entonces Como hace calor Hace bochorno Entonces Con el mismo calor El techado Entonces ya se Se va a secar El piso Y ya como les decía Pues no voy a Utilizar Aromatizante Así lo voy a dejar Ya quedó limpio el piso Ya lo desinfecté Con el cloro Bueno este Este fue mi video Del día de hoy Aquí Claro después Voy a acomodar Las cosas Que moví Ya todo a su lugar Ya me espero Que seque el piso Ya lo acomodo Espero y les haya gustado Este video Que Dios los bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Gracias